Hola señor, tengo 6 años, hoy vamos a hacer un experimento reaccionado a perfecto casa que va a ser, primero vamos a hacer como una llamada a ver si esto funciona para hacer algo de ejemplo aquí tos un papel que reutilice pues entonces lo que va a tratar es que vamos a tapar este teléfono para ver si se tapan las señales para que no se pueda llamar a ver, vamos a empezar pero primero voy a llamar para demostrarles que si entra la llamada entonces vamos a ver tendremos que esperar recuerden que la familia es lo más importante me gusta la llamada, pero ahora vamos a envolver el celular lo primero que tenemos que hacer es meter el celular aquí y lo envolvemos vamos a ponerlo así y algo así y vamos a volver un poco más mejor así A ver Al parecer no se pueden ver Hay unas ondas invisibles Pero el papel aluminio las bloquea Entonces Eso sirve para el wifi de nuestra casa Es como el wifi de nuestra casa Funciona igual Aquí tenemos el celular Que ya tenemos el celular envuelto Vamos a ver si la señal le llega No tendría que contestar No tendría que estar la llamada Ya que el papel aluminio bloquea sus ondas Vamos a ver si contesto o no A ver Vamos a ver Vamos a ver si contesto o no ¿Ves que no? ¿Ven que se funciona? Al parecer el experimento se funcionó Este experimento si es mucha verdad ¿Ven que si funciona? Al parecer el experimento era mucha verdad Cuando no creo que nadie los llame Envuelvan el celular en aluminio Si es de noche y no quieren que nadie los llame Que Bueno entonces Envuelvan el celular Bye 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 Chao Les quedo mucho Bye bye Recuerden suscribirse a mi canal Chao Espero alguien aprenda mucho con este video Y lo compartan con sus amigos Chao Esto hay que desenvolvelo A ver vamos a ver si lo podemos desenvolver Aquí está Y vamos a volver a llamar para demostrar que el celular no se daña A ver Tendríamos que esperar Descargar la aplicación con un app Bueno vamos a esperar Le coloque altavoz Si ¿Qué es lo que es esto? Así les gusta que el celular no se haga con el experimento Así les gusta que el celular no se haga con el experimento Les dijimos que no se iba a dañar Solamente que ahora las ondas no se bloquearan Porque las bloquea el papel aluminio Ese experimento es cierto Supercierto Chao Nos vemos Bye bye